63 dividido por 2 6 no es menos que 2, por lo tanto, con 6 2 multiplicado por 4 es 8, excesivo 2 multiplicado por 3 es 6 6 menos 6 es 0 3 eliminar 0 2 multiplicado por 2 es 4, excesivo 2 multiplicado por 1 es 2 Subtract There is no number that goes down, therefore complete, always complete with 0 And here complete with point Point only once 2 multiplicado por 6 es 12, excesivo, multiplicado por 5 es 10 Subtract 0, therefore finish, therefore 63 divided by 2 is 31.5 Ok 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 Ok